El famoso consenso progres, consenso social demócrata, no crean ustedes que es un fenómeno estrictamente español. En decenas de países puede hablarse del mismo tema. Por ejemplo, en Estados Unidos fue evidente que el famoso consenso progres, revestido de un fraude electoral o de una manipulación grosera de las elecciones de noviembre que permitieron un triunfo truculento del señor actual que está en la presidencia. No crean ustedes que eso terminó como discusión. Estados Unidos está en una bomba de tiempo, solo que la discusión en los Estados Unidos no es una discusión como la de América Hispánica. No es un problema de militares que irrumpen o de partidos que van a guerrillas o a golpes de Estado o a trifulcas mayores que amenacen la propia estabilidad del sistema. Aquí todo es más flexibilizado por la naturaleza federal del Estado norteamericano, la relativa independencia de muchas de las instituciones regionales, locales, estatales y municipales de los Estados en Estados Unidos, por la enorme dosis de poder legislativo de las cámaras del Senado y de representantes, por la alta dosis de presencia del poder judicial en los Estados Unidos, que no solo es el poder judicial nacional, sino las cortes regionales o las propias fiscalías la que determinan una especie de carrera sin fin de este juego institucional que se supone que determina que hay una presidencia y un poder ejecutivo muy poderoso, pero es un poder ejecutivo muy contra las cuerdas siempre, porque está el Senado, el poder de la Corte, el poder de los Estados, el poder de las propias Fuerzas Armadas, que es un poder fáctico importantísimo y que bueno, y el poder del propio Departamento de Estado, que designado por ambas cámaras o que su representante, aunque sea de la lealtad política al presidente, tiene que pasar por la ratificación, como el Tesoro o como otras cuestiones fundamentales del fiscal general, etcétera, tiene que pasar por el acuerdo de los grandes partidos en el Senado y bien amigos, esa situación de hecho que se presenta en las instituciones norteamericanas, visible sobre todo después que impidieron que Trump siguiera en la presidencia, están efectivamente ahondando su crisis intestina, están abriéndole cauce a una modificación sustancial de las fuerzas que expugnan en el interior del Estado americano, pero es un hecho que todavía no se ha llegado a un punto de ruptura. Va a haber una ruptura intestina en los Estados Unidos que determine un fuerte viraje del Estado norteamericano para hacer visible, por ejemplo, la vuelta de Trump. Se especula con eso. Puede hablarse de una capacidad de las Fuerzas Armadas norteamericanas para imponer el sello de los intereses globales del Estado norteamericano en la pugna mundial de los imperios para hacer visible que hay un descontento en las Fuerzas Armadas por el papel disminuido que está jugando la presidencia Biden y la especie de, el relativo retroceso que sufren las fuerzas norteamericanas a nivel del manejo de la geopolítica a nivel mundial, eso se hará visible en los próximos meses. Hay quien sostenga que no como forma de golpe, ojo, yo no estoy hablando de un golpe de Estado en Estados Unidos, estoy hablando de una pugna de factores de poder que pueden ir rediseñando el poder de Estado en Estados Unidos que durante estos seis meses han venido recuperando el prestigio del presidente Trump, hundiendo el prestigio del presidente Biden, dotando las Fuerzas Armadas de una capacidad de beligerancia cada vez mayor, haciendo casi nulo el papel del Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, y haciendo muy disminuido y un poco oliendo a crisis y a decadencia el poder legislativo, pero vigorizando el poder de los Estados, por ejemplo, o el poder, el poder judicial en los Estados, o la capacidad de buscar autonomía por parte de gobernaciones y de ejecutivos regionales, o lo perdón, regionales estatales en los Estados Unidos. Está jugando a fondo los equilibrios, los reequilibrios, la búsqueda de nuevos equilibrios en los Estados Unidos. No es bajo el modelo de los partidos en pugna, porque al propio tiempo hay una lucha intestina muy grande al interior del Partido Demócrata, que trata de impedir ser fagocitado, ser tragado por el izquierdismo manifiesto, pro-castrista, de las minorías, sobre todo el segmento llamado afrodescendiente, que preside la señora esta, Ocasio Cortés, o la propia vicepresidencia. Hay el factor Obama y todos los segmentos hipercorruptos del Partido Demócrata y de su política mundial, caramba, ¿cómo se llama?, signataria y defensora incondicional del llamado globalismo. Está el poderío de las fracciones de toda clase de minorías coaligadas y que representa a esta señora Harry y el propio Biden, del presidente Biden, que no sabe cómo es que se maneja eso, porque hay una crisis en el Partido Demócrata que está mal disimulada y que lo llevará sin duda alguna a confrontaciones internas de gran calibre, de gran calibre, porque hay una presión del izquierdismo para cogerse el partido y hay, por supuesto, un viejo Partido Demócrata que no va a dejarse tragar por los izquierdistas, pero hay una pugna abierta que los debilita de conjunto, sobre todo en estados y en alcaldías que han desarrollado políticas nefastas, nefastas, en Nueva York, por allá en Oregon, en California mismo, que son administraciones de gobernaciones y de alcaldías que son una calamidad y que han dejado acumular pasivos sociales impresionantes. Bien, esas administraciones socialdemócratas, democráticas, izquierdistas, están en bancarrota, en bancarrota. ¿Y el Partido Republicano acaso está sólido? No está sólido. Tiene también una crisis interna en lo que llaman los rinos, republicanos solo de nombre. Los rinos es una tendencia de acomodaticios miembros de esa sala del Partido Republicano que ha venido haciendo toda clase de pacto con los famosos globalistas del Partido Demócrata y hay también el factor del expresidente Bush, que es globalista también, y que, bueno, pugnan internamente en el Partido Republicano para tratar de impedir que Trump agarre dos o tercios o cuatro quintas partes del Partido Republicano, que es la tendencia actual a hacerse con un poder nunca visto por un liderazgo desde fuera de la presidencia, porque Trump no está ejerciendo la presidencia, pero es como si tuviera una superpresidencia del ala republicana que no solo quiere volver al poder, que no solo quiere una mayoría que la va a obtener en la Cámara del Senado el año que viene y de representantes, sino que al propio tiempo busca sanearse de estos elementos corruptos y de estas líneas absolutamente capituladoras ante el globalismo y ante todas las tesis de esos conceptos, esos conceptos socialdemócratas del Partido. Está en pico de esa muro todo el ala Clinton, todo el ala de la señora Hilaria Clinton. Se dice que puede ir a prisión pronto. También se dice que hay toda clase de enjuiciamientos por pedofilia, por manejos dolosos de todo tipo y está la responsabilidad en enormidad de conflictos de intereses de la propia familia de Biden, de sus hijos, con negocios turbios, con la diplomacia china o la diplomacia ucraniana. Hay toda clase, mi amigo, de deudas del Partido Demócrata y de sus líderes fundamentales con lo más elemental de la moral pública con la que debió manejarse, idónea, con la que debió manejarse los asuntos de Estado. Estos señores del Partido Demócrata, Obama, los Clinton, el propio Biden y su hijo, la señora esta de senadora dirigente del Partido Demócrata, la Pelosi, todos ellos están abiertamente cuestionados por toda clase de ejecutorias en conflicto con la ley, con las mejores tradiciones norteamericanas y sobre todo están por primera vez entrelazadas los intereses más oscuros de estas claques, de estas camarillas politiqueras con segmentos de los medios de comunicación, emporios mediáticos importantes que han mentido sistemáticamente y adulterado noticias y han fabricado noticias falsas para tratar de dañar a Trump. Hay, por supuesto, el papel de las llamadas Big Tech, es decir, las grandes compañías que monopolizan el espacio mediático a través de las grandes redes. No la voy a nombrar, no vaya a ser que me quiten, me dejen fuera de programa. Pero esta gente viene desarrollando abierta y completamente, digamos, sin ningún límite, una especie de poder omnímodo sobre la opinión pública y sobre la libertad de expresión. Mi amigo, en los Estados Unidos había libertad de expresión. Hoy por hoy hay manipulaciones gigantescas, mentiras de todas clases y sobre todo manipulaciones al punto que se fue en la cuestión electoral a el manejo de una estafa electoral con las máquinas esmarmatis locales que proveyeron, pues, de un oportuno corte de luz y de reinicio de máquinas en las madrugadas que determinaron una votación que nunca existió para el actual presidente y una penalización contra el señor Trump que tratará de demostrar en tribunales como se están demostrando en la primera fase por esta, ¿cómo se llama?, auditoría que efectivamente hubo toda clase de tropelías. El problema de Trump, mis amigos, está aún por juzgarse. Juzgarse digo en el mejor sentido del término porque estaba rodeado de traidores, estaba rodeado de rinos, de republicanos, solo de nombre, estaba rodeado de incluso ejecutores de una línea en el Congreso, en el Senado y en el propio gobierno de factores que pugnaban por derrotar la política del propio presidente. Si Trump vuelve a la presidencia y querrá volver y va a volver, esto determinaría un cambio realmente brusco en la orientación del Estado norteamericano a buscar un nuevo punto de equilibrio hacia una especie de derecha más coherente y no aquella búsqueda, al parecer, a tientas de la ubicación del imperio americano a nivel mundial y en su política exterior. No nos olvidemos de que los referentes para todos estos temas es la lucha mundial entre imperios y de cómo China ganó un espacio, una enormidad de espacio, casi que de forma indebida, por las complicidades del Partido Demócrata y de los globalistas que hipotecaron la propia economía norteamericana en tributo de un espacio enorme para el Partido Comunista Chino y para su sistema de adecuación de la economía mundial a los intereses de ese fuerte Estado chino totalitario que se permitió con una planificación impresionante, eficiente, ¿quién lo va a negar?, de inundar de mercancías chinas y de ofensiva de ese imperio chino en todos los terrenos, sin poder lograr aún ser la primera potencia mundial. Le faltarían 10, 15 años para esto. Estados Unidos con Trump dio el tema y trata de corregir esa irrefrenable vocación de supremacía china y viene entonces una contraofensiva liderada por el propio Trump que determinará si las instituciones norteamericanas y la economía norteamericana, como ya empezaba con el gobierno Trump, a comportarse con capacidades para mantener a raya la ofensiva del imperio chino, mientras la cuestión rusa pasaba a segundo término y Europa pasaba a segundo término. ¿Cómo es lógico? Ya ni Rusia ni Europa se constituyeron en un imperio dominante. Europa porque no puede serlo. Hay un gobierno, hay un conglomerado heterogéneo de semiimperialismos europeos de otras épocas que bajo la égida alemana pretende darle un lugar a Europa en el mundo, pero se lo da mediante esa truculencia de una especie de consenso político-diplomático para andar en el mundo buscándole resguardo a los intereses europeos de conjunto y sobre todo los intereses alemanes. El caso de Rusia, ustedes lo han visto, es una diplomacia que es muy sólida porque ha logrado reconstruir la fuerza del imperio ruso, pero es un imperio que no es un imperio agresivo, que no es ni siquiera tampoco el imperio, la renovación del imperio soviético. Es un nuevo papel para una especie de zarismo postcomunista que representa el señor Putin y para un papel relativamente modesto de la economía rusa en el concierto mundial, porque Rusia, bueno, sí, exporta materias primas, exporta su gran potencial de gas licuado a Europa, exporta sobre todo minerales, minerales. Y entonces vemos a Rusia y granos, por supuesto. Es una economía de exportación de materias primas, oro, petróleo, etc. Y no es, pues, por supuesto, una diplomacia que busque una beligerancia cada vez mayor. Ese no es el caso en China. China está agazapada, pero está tratando de avanzar. Ha ido construyendo una poderosa marina, la Unión Soviética vieja, que heredó Rusia, la imperial, tiene una fuerte marina, con decenas de submarinos nucleares, etc. La marina china es una marina moderna y nueva, está lanzando portaaviones, lleva varios, pero dista mucho todavía de las decenas que tiene Estados Unidos en pleno funcionamiento. En la industria aeroespacial también se conserva una gran presencia rusa que no les permite a nadie sacarlo de esas primeras lugares de la industria aeroespacial y sus derivaciones en la industria militar, con los misiles hipersónicos, etc. Estados Unidos es la potencia hegemónica en la cuestión aeroespacial, pero China también ha hecho de la industria aeroespacial un fuerte objetivo de presencia en las distintas áreas en las que lucha China por hacerse primera potencia en las próximas una o dos décadas. Bien, en esa lucha de imperios, amigos, todo lo que aquí está ocurriendo en los Estados Unidos tiene que colocarse en función de estos grandes temas de las contradicciones, de los antagonismos, de la dialéctica de imperios. Si Estados Unidos deja su lugar a China como primera potencia económica mundial, primera potencia comercial, no tardaría mucho también en convertirse en primera potencia financiera y en primera potencia militar. Es difícil imaginar una potencia militar como la de los Estados Unidos, pero si la buscan insistentemente y tienen recursos propios para hacerlo, por supuesto que Estados Unidos no podrá manejar el planeta como lo hizo en los últimos 30 o 40 años. Veamos una cifra. El presupuesto militar de la Unión Soviética, perdón, de Rusia, no excede los 60 mil millones de dólares. Es menor que el presupuesto militar inglés o francés. El presupuesto militar ruso es el quinto o sexto del mundo, mis amigos. El presupuesto militar chino debe ser por lo menos el doble, si no el triple o el cuádruple. Pero no lo dicen, son cifras secretas los chinos. Lo que pasa es que el imperio americano tiene una fuerza en su presupuesto militar, en las asignaciones, del orden de los 700 o 800 mil millones de dólares. Es decir, debe tener 5 o 6 veces más presupuesto que el de China. Y, a pesar de las ineficiencias, bueno, estamos en una carrera donde China puede en 6, 8, 10 años alcanzarle, por deterioro de la eficiencia americana y el aumento de la capacidad tecnológica de China. No sé en qué va a terminar esa rivalidad. Solo pongo de manifiesto para vuestro análisis que esa guerra de imperios que por ahora será pacífica y no hay previsión pese a toda la bulla que se haga sobre las presiones de China para reanexarse Taiwán o el control de las zonas marítimas aledañas al mar meridional de China o su intento de tratar de arrinconar la potencia japonesa o las propias Corea, las cumplicidades chinas para sostener gobiernos autocráticos en África y para hacerse de sus materias primas en el vasto continente africano o de su presencia creciente en América Hispánica en detrimento de lo que fueron las posiciones de Estados Unidos porque de eso se trata. Mientras China trata de hacerse de un espacio creciente que será respaldado en el futuro con bases militares, la presencia militar de los Estados Unidos siendo impresionante en el dominio de los mares y en la capacidad de repuesta ante una eventual confrontación bélica, bueno, sigue siendo una especie de potencia domada o de potencia prudente porque hace rato no se anima a intervenciones militares o a tratar de estimular guerra. El propio Trump, por ejemplo, no hizo bandera como fue la administración de Bush del Partido Republicano y de los propios demócratas de Clinton anterior, no hizo nada pues de presencia en conflictos militares que fabricaban prácticamente a nivel del Medio Oriente y a nivel mundial. La fuerza del Imperio Americano bajo Trump fue controlada, domineada, autocontrolada para hacer visible, bueno, una gran capacidad de renovación tecnológica, una gran iniciativa política que dio resultados también para esa fuerza tranquila del Imperio Americano chantajear o halagar y les dio muy buenos resultados en el Medio Oriente con el mayor reconocimiento al Estado de Israel, por ejemplo, entre países árabes, con una relativa calma del Imperio Ruso que comprendió que, bueno, más le valía no andar atizando ningún conflicto con los Estados Unidos y que respecto a China fue beligerante este Imperio Norteamericano en la última fase de Trump, en los dos últimos años de Trump, pero que no fue tampoco una iniciativa guerrerista ni nada por el estilo la que caracterizó a Trump, sino una especie de reafirmación del gran potencial tecnológico, económico, comercial, financiero de los Estados Unidos y llega esta especie de interregno, de paréntesis, y este gobierno de Biden, que mucha gente dice que no llega a fin de año, llegará, a lo mejor sí, pero aquí hay un intredicho con este presidente, aquí hay un intredicho porque está en curso una especie de gran ajuste de cuentas históricos entre las alas del Partido Republicano donde la iniciativa de Trump es arrolladora, un deterioro y una desconexión interna en el Partido Demócrata que paraliza su capacidad como gran partido nacional, en una ineficiencia visible y marcada de la presidencia de Trump y una especie de beligerancia oculta, pero determinante de las Fuerzas Armadas y del Pentágono que va haciendo cosas, va haciendo cosas que nadie comenta o que nadie dice o que el propio gobierno Biden no representa porque Biden está como un perro apaleado en una esquina, mientras que el Pentágono no luce de ninguna manera como careciendo de iniciativas y de exhibición de su propio potencial. No se extrañen de que bajo la administración de Biden el Pentágono haga cosas que no se habían previsto desde la gran prensa o desde las cúpulas legislativas o políticas del Partido Demócrata porque hay un imperio norteamericano que tiene en su Pentágono militar en sus Fuerzas Armadas una base sólida sobre la que se apoya el grueso de sus grandes iniciativas o repliegues. Estamos en una etapa de repliegues bueno, en Afganistán sí, pero no luce que esté también en repliegue en el Medio Oriente y en el Caribe y en el Pacífico allá en los mares de China luce muy activa la Navy la fuerza impresionante de la Marina norteamericana está ya presente cuidando esos intereses que son los más estratégicos.